Como no podía ser de otra manera, el CES 2024 presentó una serie de productos innovadores que se anticipan al futuro. Esta feria tecnológica desarrollada en Las Vegas marca las tendencias para los próximos años. Empresas, expositores, periodistas y público en general se dieron cita en el CES 2024 durante cuatro días para compartir productos tecnológicos e innovadores. El eje central de la exposición en esta cita tecnológica fue la inteligencia artificial, con productos innovadores que van desde la funda que convierte a un iPhone en un BlackBerry hasta un autobolador, pasando por un inodoro inteligente. Prepárate a conocer productos no solo innovadores sino curiosos y que pueden ser de gran utilidad para tu vida diaria. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle un fuerte like para que nos ayudes a crecer. Y por supuesto, tu valiosa opinión es fundamental para nosotros. ¡Comenzamos inmediatamente! Número 1. Adiós Alexa. ¿Y Siri? Llegó Ravider One. De acuerdo con expertos que visitaron el CES 2024 en Las Vegas, este nuevo dispositivo llamado Ravider One ha sido una de las sorpresas más gratas en el encuentro tecnológico. Básicamente es un asistente virtual con inteligencia artificial que funciona desde un dispositivo pequeño de aspecto retro. Es realmente llamativo gracias al naranja chillón de su carcasa. Ravider One es similar a los asistentes de voz Alexa de Amazon y Siri de Apple, pero también es capaz de pedir comida, un Uber, reproducir música o mandar un mail sin necesidad de que el usuario interactúe con ninguna interfaz adicional. Número 2. Pantalla MicroLit de Samsung. Esta pantalla MicroLit de Samsung es un producto innovador de esta casa tecnológica con el que se puede mirar contenidos sorprendentes. Samsung presentó en el CES 2024 las primeras pantallas MicroLit transparentes ofreciendo una experiencia visual única para los usuarios, combinando una artesanía superior con 6 años de incansable investigación y desarrollo. Este nuevo MicroLit modular cautivó a los asistentes con su diseño futurista. Los Lits transparentes están a punto de redefinir la experiencia de visualización, haciendo que los límites entre el contenido y la realidad sean prácticamente indistinguibles. Número 3. Una funda que convierte a iPhone en BlackBerry. Clix Technology logró visibilidad en el CES 2024 gracias a una funda que agrega un teclado físico tipo BlackBerry QWERTY al iPhone. La funda se acopla a los equipos de Apple en modo Plug & Play. Esto ayuda a maximizar el espacio en pantalla, dicen sus creadores. Algunas de sus ventajas adicionales es que no necesita Bluetooth y es posible recargar el equipo vía USB o puerto Lightning según el modelo de iPhone sin retirar la funda. Número 4. El Retrete Inteligente. Otro producto innovador presentado en el CES 2024 es este inodoro inteligente diseñado por la empresa Cooler, expandiendo así la tendencia del hogar inteligente. Este accesorio para el baño de su línea Pure Wash es compatible con Amazon Alexa y Google Home. Brinda las comodidades personalizadas de los asientos calefaccionados, ajuste de temperatura y presión de agua y apertura sin contacto, según el comunicado de la firma de Wisconsin. La activación por voz permite activar el rociador, el secador y la limpieza con ultravioleta. Número 5. Altavoz innovador con aires clásicos. El Dukebox de inspiración retro tiene altavoces frontales en la parte inferior y un par de altavoces de 360 grados en la parte superior. La creación es parte de LG Labs, una plataforma de marketing centrada en ofrecer productos y servicios experimentales pero innovadores, según LG. Aseguran que es una forma de mostrar creativamente lo que se puede hacer con la tecnología de pantallas OLED transparente de la compañía. LG Labs dice que el Dukebox proporciona una experiencia de audio inmersiva que envuelve al oyente. Número 6. Un monitor curvo de gran fidelidad. Dell presentó en el SES 2024 un monitor súper innovador, el Thunderbolt Hulk Curvo 5K UltraShop de 40 pulgadas. Esta podría ser una opción atractiva para creativos y otros profesionales que desean una pantalla grande sin renunciar a una alta resolución. También hay un sólido concentrador Thunderbolt 4 incorporado para una excelente conectividad y hay un soporte para las frecuencias de actualización de MacBook Pro ProMotion de 120 Hz. La curva lo hace más envolvente y dispone de ajuste automático de iluminación y frecuencia para evitar la fatiga ocular. Número 7. El sorprendente robot inteligente Bali. El asistente robótico Bali cuenta con inteligencia artificial que le permite chatear, cuidar mascotas, proyectar segundas pantallas e incluso monitorear los hogares en donde se encuentre. Este producto innovador presentado en el SES 2024 es una versión mejorada del ya presentado hace cuatro años. Es aproximadamente del tamaño de una bola de bolos y cuenta con una batería diseñada para durar de dos a tres horas. Bali está equipada con un sensor espacial LIDAR para ayudarle a navegar por habitaciones y obstáculos, así como un proyector de 180 píxeles que permite proyectar películas, videollamadas e incluso actuar como un segundo monitor de PC. Número 8. Bicicleta eléctrica compatible con Chad GPT. Y los productos innovadores no cesan. Esta vez fue presentada en el SES 2024 la bicicleta eléctrica integrada Chad GPT. La bicicleta es creada por Urtopia, una empresa dedicada a la fabricación y desarrollo de bicicletas eléctricas. Este producto innovador viene equipado con funciones de inteligencia artificial como Chad GPT. El software tiene un sensor de huellas dactilares, GPS, giroscopio y los cambios. Todos se comunican a través de un buscan con una unidad de control central. La comunicación con servicios en la nube es posible a través de 4G y con Google Maps, Apple Health, Strava, Chad GPT y otras aplicaciones. Número 9. J-Bat Lags. ANC. Auriculares económicos e innovadores. Los auriculares J-Bats fueron presentados en el SES 2024 y proporcionan características premium como cancelación de ruido avanzado y soporte de audio espacial a un precio económico. La marca J-Lab, responsable de los auriculares, es conocida por sus productos de audio económicos, demostrando su compromiso de ofrecer experiencias de audio de calidad sin la etiqueta de alto precio. Tiene drivers de 40 milímetros, similares a fabricantes de primer nivel como Sony o Bose. Están configurados para producir el sonido eficiente dentro del rango estándar de 20 Hz y 20 kHz con una distorsión mínima. Número 10. Asador inteligente para interiores. El Profile Smart Indoor Smoker pretende ser un aparato eléctrico de primera clase que aporta la diversión y el sabor de un asador al aire libre dentro de la cocina. El asador utiliza el humo de la madera real, solo que en su interior, sin llenar la casa de humo y olores desagradables. Los controles de precisión y los ajustes de humo te permiten sazonar tu comida a tu gusto. El sistema se conecta a la aplicación Smart HQ, la plataforma utilizada por GE para otros electrodomésticos inteligentes. La aplicación también permite comprobar el estado de tu comida de forma remota. Número 11. Lentes con inteligencia artificial. La segunda generación de anteojos inteligentes X-Real Air Ultra ofrece una experiencia similar a la Vision Pro de Apple por un precio sumamente económico, incluye video espacial e inmersivo. Con ángulos de visión de 52 grados y una montura de titanio que pesa solo 80 gramos, estas gafas están específicamente diseñadas para la realidad aumentada. Además, para trazar mapas y mostrar información, datos e imágenes del mundo real en esta tecnología de vanguardia con una precisión de alto nivel. Número 12. Soporte para iPhone ideal para selfies y videos. El nuevo Autotracking Stand Pro es el camarógrafo que no sabías que necesitabas, al menos si tienes un iPhone. Este es otro producto innovador presentado en el CES 2024. El primer accesorio compatible con la tecnología Dock Kit de Apple, el Stand Pro, es un soporte para iPhone habilitado para MagSafe que puede rastrearte y a otros con las cámaras de tu teléfono. Después de empujar tu iPhone, te empezará a seguir donde estés. Su batería interna ofrece 5 horas de vida en una sola carga, por lo que también se ajusta para videos largos. Número 13. Compuerta para gatos con inteligencia artificial. Otro de los productos innovadores en el CES 2024 fue esta compuerta para gatos que se vale de la inteligencia artificial. Su función es detectar si el fenino trae en su boca una presa y, en ese caso, impide su entrada al hogar. En otras palabras, evita que aparezcan ratoncitos o pájaros muertos en el salón de la casa. La empresa Flappy lo hizo realidad. Además, la puerta es capaz de detectar chips en los animales que tienen esa tecnología para su identificación, permitiendo que solo entre el fenino que vive en casa. La propuesta se completa con una aplicación móvil para controlar este ingenio a distancia. Número 14. Proyector de realidad virtual. En el ámbito de la realidad virtual, el proyector espacial Portal Grab VR se robó el show en el CES 2024. Esta novedosa tecnología proyecta espacios de realidad virtual en pantallas, creando un portal que conecta nuestro mundo físico con realidades alternativas. Al ofrecer una experiencia única e inmersiva, Portal Grab VR insinúa el potencial transformador de la realidad virtual en diversos campos, desde el entretenimiento hasta la educación. Número 15. El auto volador. En el CES 2024. X-Penayworld, una empresa asiática, capturó la atención del mundo con la presentación de su vehículo volador modular. Este vehículo, que fusiona el diseño futurista de Tesla Cybertruck, con la versatilidad de un módulo aéreo, se perfila como una solución vanguardista para los retos de movilidad en urbes con alta densidad poblacional. Este innovador prototipo, diseñado para albergar hasta cinco pasajeros, se caracteriza por una tracción 6x6 y tres ejes, al transformarse en una aeronave eléctrica de baja altitud, ofrece la posibilidad de ser conducido de manera autónoma o manual, disponiendo de una cabina para dos personas. La propuesta de X-Penayworld supone un gran peso adelante en comparación con los conceptos de taxis aéreos mostrados en el CES 2020. Número 16. El innovador monitor de frecuencia cardíaca. La empresa Garmin reveló en el CES 2024 un monitor de frecuencia cardíaca para ayudar a aquellos que quieren mantenerse activos. El lanzamiento de su nuevo monitor de frecuencia cardíaca, HRM Fit, es una correa para el pecho que promete ser compatible con sujetadores deportivos y destaca por su comodidad y portabilidad. Garantiza mediciones exactas del ritmo cardíaco aún estando sujeto a un sostén deportivo y está pensado para acoplarse a sujetadores de marcas como Adidas y Under Armour. Número 17. Cojín para sillas gamer. El proyecto Esther de Razer ha sido una de las novedades más interesantes en el CES 2024. Es un cojín para sillas gamer que brinda retroalimentación háptica. De esta forma ofrece experiencias más inmersivas a la hora de jugar. Los usuarios de videojuegos están acostumbrados a las vibraciones de los mandos. Project Esther pretende llevar esa función a un nuevo nivel replicando sensaciones en la espalda de los usuarios. El fabricante sostiene que la almohadilla reproduce los latidos del corazón del protagonista o la sensación que se genera en el cuerpo al jugar. Cabe mencionar que el cojín que se mostró en CES 2024 es un diseño conceptual. Razer aún no informó cuándo será lanzado este producto. Número 18. Accesibilidad. Mouse que se controla con la lengua. Augmental mostró al público en CES 2024 su ingenioso producto denominado Mouthpad. Es un accesorio que se coloca en la boca, sobre el paradar, que se conecta a móviles, tablets y computadoras vía Bluetooth. Para controlar las acciones en pantalla es preciso realizar movimientos con la lengua. En ese sentido, el fabricante describe a un producto innovador con un panel táctil que se acciona dentro de la boca. En función de ello, cada unidad se fabrica con la resina que se emplea para los alineadores y protectores bucales. Además, su batería fue creada en sociedad con un especialista en implantes médicos. Naturalmente, su público objetivo son las personas con discapacidades y problemas de movilidad, pero también podría postularse como una alternativa para el control de los dispositivos que usamos a diario. Número 19. Nuevos aspiradores inteligentes. Roborock es otra empresa que ha innovado para el CES 2024. La compañía china ha presentado una nueva familia de aspiradores robot, incluyendo el Roborock S8 Max-P Ultra, su modelo más avanzado hasta la fecha. Esta variante incorpora un brazo robótico bautizado Flexiarm que permite alcanzar los lugares de difícil acceso como esquinas o las partes inferiores de algunos muebles. Estos dispositivos se han diseñado para satisfacer las necesidades de los consumidores, ofrecen más opciones de conectividad, son fáciles de usar, se integran fácilmente en los hogares inteligentes. Número 20. Tu asesor de belleza con inteligencia artificial. La inteligencia artificial está revolucionando muchas áreas. La belleza no se queda atrás de la mano de L'Oreal, que lanzó al escenario de la CES 2024 su nueva app Beauty Genius. Esta aplicación gratuita va más allá de las simples recomendaciones de productos, convirtiéndose en tu asesor de belleza personal virtual. Beauty Genius no solo te sugiere productos según tu tipo de piel, sino también responde a preguntas específicas sobre problemas cutáneos como acné o caída del cabello. Puedes probar virtualmente los productos recomendados, haciendo que la experiencia de compra sea más interactiva y personalizada. Número 21. Hologramas impulsados por inteligencia artificial. Los hologramas han sido durante mucho tiempo un elemento básico de la ciencia ficción, pero ahora se están convirtiendo en una realidad gracias a HoloConnects, un proveedor líder de tecnología de soluciones holográficas impulsadas por inteligencia artificial. HoloConnects lidera hoy una revolución tecnológica en sus pantallas holográficas Holabox. Esta empresa deslumbró a los asistentes al CES 2024 con su tecnología de hologramas muy avanzada que puede crear visualizaciones holográficas en 3D de personas, productos o logotipos. Número 22. Generador de agua potable. El Genesis Systems Watercube es un generador de agua atmosférico portátil que se presentó en el CES 2024 como un producto innovador para solucionar la escasez de agua potable. El sistema está clasificado para extraer altos niveles de agua del entorno circundante antes de pasarla a través de un filtro de agua y tratamiento UV. La unidad está calificada para generar tanto como 100 galones de agua potable limpia en el transcurso de 24 horas y no requiere demasiada energía o resulta en altos costos operativos para hacerla una solución rentable. El Genesis Systems Watercube mantiene un diseño conectado que permitiría monitorizar y aumentar a través de la aplicación Watercube para mantener las operaciones o los requisitos de mantenimiento. Número 23. Coche eléctrico para bebé. Otro producto innovador presentado durante el CES 2024 fue el coche eléctrico para bebé de Glexkind. Tomando lo mejor del mundo de la automoción, la empresa ha aplicado conceptos que son comunes para su nuevo coche. Por ejemplo, los coches eléctricos son tranquilos y suaves. Con un potente motor eléctrico, en la Glexkind se puede cargar comestibles y por supuesto al bebé y ser tan fácil de empujar como cuando está vacío. El coche es seguro ya que el frenado regenerativo significa que no hay manera de que el cochecito pueda huir de ti, digamos, en una larga y resbalada sección de descenso de la ruta. Número 24. Un piano para perros. En una notable muestra de innovación en CES 2024, la startup Zoo Gears, con sede en Hong Kong, desveló The Butter, un instrumento musical inteligente construido específicamente para perros. Este gadget de vanguardia marca el comienzo de una fascinante fusión de tecnología y entretenimiento para mascotas, añadiendo un giro melodioso al mejor amigo. The Butter, a diferencia de cualquier otro juguete para mascotas, es un instrumento de cuatro teclas equipada con almohadillas de luz. Estas almohadillas guían a los perros a través de una secuencia de teclas iluminadas, lo que les permite reproducir canciones precargadas en el dispositivo a través de una aplicación para acompañantes móviles. Y número 25. El termómetro inteligente. Otro dispositivo innovador en el escenario del CES 2024 es Beemo. Tiene la capacidad de hacer una revisión médica casera de cuatro en uno que puede escanear el corazón y los pulmones combinando un termómetro, estetoscopio, oxímetros de pulso y un electrocardiograma. Este dispositivo multiscope permite tomar electrocardiogramas, medir los niveles de oxígeno en la sangre e incluso utilizar su estetoscopio para monitorear la salud pulmonar y cardíaca. La fabricante del dispositivo, Wefins, afirma que Beemo puede proporcionar un escáner de cuerpo completo en menos de un minuto, comprobando si hay fiebre, infección y problemas cardíacos como latidos irregulares. Y como no podía ser de otra manera, a la espera de lo nuevo de Samsung en su serie Galaxy, que según se conoce vendrá con funciones de inteligencia artificial. La presentación de las novedades de Galaxy será este 17 de enero. Y otros eventos también marcan las tendencias tecnológicas en este año, como el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, que se celebrará del 26 al 29 de febrero, además de la exposición de tecnología en Alemania, cuyo evento está previsto para el 6 y 7 de septiembre. No cabe duda que el CES es una feria tecnológica prometedora, donde año tras año se presentan productos innovadores tanto para las empresas, industrias y también la cotidianidad.